El tema de nuestra investigación es el constructivismo y el trastorno de espectro autista TEA en niños de educación inicial. Nuestro grupo está conformado por Carolina Ortiz y mi persona Karina Maita. Resumen, el presente trabajo tiene como objetivo determinar la importancia que tiene el modelo pedagógico constructivista con relación a la atención de niños con autismo dentro de los centros educativos. Es importante conocer qué es el trastorno del espectro autista con sus siglas TEA, ya que en la actualidad los casos han aumentado en gran escala, por lo que el propósito de un docente siempre será velar y mejorar la calidad de vida de sus estudiantes y por lo tanto su desarrollo integral. La metodología utilizada en esta investigación es una investigación documental bibliográfica, ya que se indagó sobre las principales estrategias pedagógicas que utilizan los docentes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje con niños con autismo, dando como resultado que las estrategias más usadas son uno, el aprendizaje colaborativo, dos, la aplicación del método TECH y tres, el apoyo de recursos visuales, tales como los pictogramas. Estas resultan estrategias propias del constructivismo. Introducción. El interés de investigar las estrategias pedagógicas que orientan a los docentes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de niños con autismo deriva de la importancia que tiene la inclusión dentro de los centros educativos, ya que existen muchas dificultades e inconvenientes en el proceso de escolarización de estos niños. Por lo que hemos propuesto en nuestra investigación que el constructivismo es la vía más factible para tratar a estos niños. Según Ortiz 2015, establece que el constructivismo se da porque cada niño percibe la realidad de manera diferente, la organiza y le da sentido en forma de constructos, por lo que su sistema nervioso central es el encargado de contribuir en la edificación coherente de su conocimiento a través de la interacción con el medio. Para fundamentar nuestra investigación, hemos citado a Montessori y Vygotsky, que basan su pedagogía en una corriente constructivista. Montessori en 1986 propuso que el conocimiento se da porque los niños aprenden solos, ya que poseen una mente absorbente tal como una esponja. Por otro lado, tenemos a Vygotsky que apoya esta teoría estableciendo que los niños combinan y relacionan el conocimiento innato, es decir, con lo que nacen, con las experiencias que obtienen del entorno, es decir, combinan el conocimiento innato con el nuevo conocimiento que se va obteniendo a través de la relación y la interacción con su entorno. Por lo que podemos deducir que ambos pedagogos nos dan luz en nuestra investigación, ya que el constructivismo para nosotros es una de las mejores vías. Además, podemos decir que la educación inclusiva tiene como propósito brindar un acceso libre y adecuado a cada niño a la educación, implementando instrumentos que atiendan a las necesidades educativas que cada uno pueda poseer. Además, con el objetivo siempre de potenciar y estimular su desarrollo integral. Según Gómez Aponte y Betancourt 2014, una investigación bibliográfica debe garantizar la obtención de información relevante en el campo de estudio y sus resultados deben ser válidos y verificables. Por lo tanto, la presente investigación se realizó con un enfoque cualitativo, ya que desarrollamos un marco teórico mediante la revisión bibliográfica y analítica de documentos, lo cual nos permitió recopilar y seleccionar información relevante del tema a través de la lectura de tesis, libros y artículos científicos para realizar un estudio profundo y reflexivo en donde nos permita determinar las estrategias pedagógicas que se pueden aplicar con niños con el trastorno del espectro autista. En los resultados de nuestra investigación hemos encontrado las siguientes estrategias. El círculo de amigos ayuda a fomentar el trabajo cooperativo entre todos los alumnos mediante juegos y actividades donde cada alumno TEA tendrá asignado un compañero tutor. Otra estrategia es el juego. El niño empieza a desarrollar habilidades relacionadas con la comprensión social, a reconocer las actitudes de los otros y a desarrollar imitación mediante el juego simbólico. El programa ABA o análisis conductual aplicado permite enseñar nuevas habilidades y a manejar la conducta. El niño aprenderá comportamientos que mejoran una adaptación. Los apoyos visuales o pictogramas, esta estrategia es vital para los niños autistas. Su contenido hace parte de una lectura rápida. La ilustración de ella motiva al infante para la adquisición de nuevos aprendizajes. El método TEACH o el método de tratamiento y educación de niños con autismo y problemas asociados de comunicación es especialmente eficaz para la mejora de habilidades sociales y comunicativas, reduce las conductas mal adaptadas y el estrés y hace que el niño sea autónomo en la realización de sus tareas. El arte de terapia es una estrategia por medio de los dibujos en el cual los niños pueden expresar su sentimiento o pensamiento. Además, es una forma adecuada de que mejore su ánimo, reduce el estrés y facilita la comunicación con su entorno. En el análisis y discusión, en el presente trabajo se determinó una variedad de estrategias que son útiles para trabajar con los niños que tienen el trastorno de autista en el nivel inicial, por lo cual se manifiestan diferentes co-obsesiones de diferentes autores. Según García, 2012 afirma que la corriente constructivista permite al docente cambiar el proceso de aprendizaje de sus alumnos con el fin de ofrecerles una educación de calidad. La escuela de calidad es capaz de atender a la diversidad de sus alumnos y de favorecer el bienestar y el desarrollo general de los alumnos en todas sus dimensiones, social, personal y cognitivo. Según la investigación de Calero 2019, el método que propone María Montessori es dejar a los niños y niñas de la clase que tengan totalmente la libertad de elegir el material didáctico. El docente tiene el rol de ser guía y observador, tiene que preparar una serie de actividades que traten sobre diferentes temáticas para que realice y aprendan con ellas mediante el juego. Para Sánchez 2019, a través de su propuesta, la estrategia del TECH y el método María Montessori afirma que resulta indonio para los alumnos con TEA. En el aula ordinaria contribuye de forma positiva en su desarrollo y en su aprendizaje. Además, se trabajaran valores como la empatía, respeto y la cooperación, entre otros. Ya que la existencia de la diversidad en el aula nos va a proporcionar situaciones de aprendizaje útiles para todos. Los alumnos conciben que por medio de las estrategias se pueden observar que los niños de manera positiva pueden cumplir con las actividades de la vida diaria. También es importante que en el aula de clases los docentes desarrollen un plan de intervención que se base en el desarrollo de habilidades, destrezas y necesidades que presenta cada uno de los niños en cada una de las actividades. Como conclusión, después de realizar el análisis de los resultados y la discusión en base a los objetivos planteados, se puede deducir las siguientes conclusiones. Las docentes de educación inicial se enfrentan de manera frecuente a la diversidad de todos sus alumnos, pero deben educarlos por medio de un aprendizaje significativo y de buena calidad donde su mayor prioridad sean los valores de igualdad y respeto y que los infantes sean capaces de desarrollar por ellos mismos todas sus capacidades y habilidades. Es fundamental que ellos evolucionen en una cultura donde se fomenten los valores, apoyo a la diversidad. En relación al objetivo general de este trabajo de investigación, se concluye que se puede determinar la importancia del modelo constructivista en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños de educación inicial con el trastorno de espectro autista. El modelo constructivista favorece al docente cambiar el rumbo, por lo tanto los niños contribuyen su propio aprendizaje para obtener un aprendizaje significativo con la guía de los docentes con el fin de ofrecerles una educación de calidad. La utilización del modelo constructivista fomenta la educación inclusiva porque los niños logran establecer interacciones con sus compañeros para lograr un ambiente igualitario.